Miras con tanta dulzura, hermosa te atura con mi bello ángel que cayó del cielo, soy un simple pobre hablo que corrió con suerte que logro tenerte por obra divina, mezquenta, mezquina, mezquina, solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo y no voy a entrar, segundo me voy de ese mundo con sentirte entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo y es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme con mi bello, aunque yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco, te paso conmigo, por eso no digo que tú, solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona, por ti me pierdo el ritmo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo y es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo y no voy a entrar, segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo y es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti yo también Gracias.